Que recibiendo y aquí nace un nuevo hijo y una nueva hija para cada una de nuestras familias y como decíamos, como se decía anteriormente, para acompañarlos en la buena y en la mala, como dice la verdad. Entonces, que Dios los bendiga y que viva la felicidad, el amor, que se encienda para siempre. Brindemos por la alegría y la prosperidad, heredne de ustedes, Carlos y Marisa. Hoy he estado pensando todo el día en algo que escuché de mis padres. Uno tiene todo el amor en esa familia original. Su padre y su madre seguramente llenan todas las expectativas. Pero de pronto aparece otra persona que simplemente llena más espacios y le ayuda a descubrir que hasta ese momento ha tenido mucho, pero tiene todavía mucho por vivir y contar. Bueno, aquí se llama la voz de Marisa y Carlos. We are at a wedding of Marisa and Carlos en Bucaramanga, ok? For you English-speaking people. Here's the father of the groom speaking. The father of the bride speaking. Para responsabilizarse de nuevos seres que seguramente harán otro ciclo de nuevas familias, de nuevos amores, de nuevas tristezas seguramente, pero ante todo de solidaridad, de acompañamiento, de amor, de ver el futuro conjunto. Creo que lo que estamos viendo hoy no es nada nuevo. Los hombres y las mujeres los hemos casado siempre. Pero es absolutamente nuevo para nosotros. Nace un nuevo hogar. Marisa y Carlos Hugo han decidido tomarse de la mano y enfrentar todos los buenos y los malos de la vida. No, no, voy a parar acá. I'm going to stop it here now. I guess I'm going to save it for when people are dancing. Estoy seguro, Marisa, que vas a amar a Carlos Hugo como lo has amado hasta ahora y vas a construir mucho de tu vida al lado de él. Y estoy seguro, Carlos Hugo, que conozco.